vamos orando hermano Gerardo puede guiarnos en oración para comenzar esta mañana esta clase gracias hermano amantísimo señor y padre celestial estamos ante el gran ante tu gran presencia señor dándole las infinitas gracias señor por este momento lo que pasamos señor a través de estos medios señor sofisticados que es el internet y estos aparatos gracias señor por la maestra señor que va a expresar su tema señor y pedimos que sea usted bendiciendo en gran manera señor a cada uno de los alumnos señor a cada uno de los hermanos en la fe en nuestro señor Jesús señor en cada estado en cada lugar donde están señor que sea usted obrando en sus vidas grandemente señor sea usted despejando sus mentes sus corazones sea usted quitando señor todo entendimiento humano señor todo razonamiento humano y que sea solo usted señor para la honra y la gloria de su hijo amado Jesucristo de alguna de otra manera señor cometemos errores así que pedimos perdón por nuestras faltas por nuestros pecados pero sobre todo por nuestras actitudes señor que esas al levantarnos tomamos una señor y la cambiamos durante el día gracias le damos señor por esta clase y pedimos su orientación en el poderoso nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén y amén gracias hermano Gerardo pues bueno hermanos este estamos comenzando hola hermano cuál es su nombre hermano que tiene la gorra azul cómo se llama hermano buenos días mi nombre es Miguel Ángel Zúñiga ah hermano buenos días hermano de Zacatecas así es ah qué bueno hermano hay varios hermanos con usted o usted está solo conectándose solo yo los hermanos están en un trabajo misionero en una ciudad cercana ah ok bueno hermano ajá bueno pues este qué bueno que están todos este trabajando y están este pues sirviendo al señor en desde diferentes maneras y formas y lugares hermanos pues bueno comenzamos este pues prácticamente estas cartas pastorales son las últimas cartas que estamos viendo de Pablo prácticamente son las últimas ya con esto estaríamos terminando las cartas la fecha en que se escribe primera de Timoteo y Tito habíamos visto en el año 63-64 y se escribieron verdad en un periodo de libertad o sea Pablo este ha salido de su encarcelamiento allá que estaba en un arresto domiciliario y ahora está en libertad y está escribiendo desde la desde Macedonia y bueno la primera la primera carta de Timoteo y Tito porque segunda de Timoteo la escribe nuevamente en la prisión me gustaría que comentáramos ya les dejo participar hermanos me gustaría que que con en base a lo que leyeron o estudiaron del video que quiere comentar qué impresión les da Timoteo que cómo se imaginan a Timoteo cómo lo describe Pablo a Timoteo tienen la palabra hermanos alguien quiere hablarnos de Timoteo de la persona de Timoteo a ver hermanos quien levanta la mano quien dice yo a ver hermanos de Monterrey nadie se anima se anima a ver hermana por favor pase para que nos comparta qué impresión tiene de Timoteo de lo que ha leído que en qué imagen se da mira él es joven verdad y él es un poquito alcanito pero si se me hace como que es un muchacho por el adulto bastante ferviente este pues que tiene el deseo de hacer la obra eso es lo que hace así a la primera situación de Timoteo bien hermana bueno sí Timoteo es un joven pastor y al parecer verdad veíamos que parecía que es un poco tímido enfermizo ¿verdad? enfermizo allá Pablo le dice ¿verdad? en primera de Timoteo 5.23 ya no bebas agua dice si no usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades fíjense cómo nos habla ¿no? de que aún estando en situaciones de quizás delicadas de salud él no deja de ser un siervo de Dios y de servir al Señor y obviamente este Timoteo es un hijo de Pablo fíjense que allá en la carta en el versículo 2 cómo se escribe a él ¿alguien quiere leer el versículo 2? estamos en primera de Timoteo capítulo 1 dice a Timoteo verdadero hijo en la fe misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor ajá a Timoteo verdadero hijo ajá un verdadero hijo y y este y quizás se refiera a un verdadero hijo acuérdense que habíamos comentado en relación al trasfondo de Timoteo ¿no? que él era un joven que su padre era griego su madre era judía pero que quizás a lo mejor hay ciertas cosas en en la forma de de este digamos viniendo de un matrimonio mixto quizás algunos tomaran la situación de Timoteo con un poco de reserva o de recelo ¿no? entonces bueno Pablo Pablo anima a este joven como un verdadero hijo este Timoteo quiere decir ¿alguien recuerda qué quiere decir el nombre de Timoteo? no ¿no? temeroso de Dios Timoteo es temeroso de Dios es un nombre también significa adorar a Dios este quizás obviamente posiblemente la madre como judía pues sí está pensando en su hijo como un adorador del Dios verdadero aunque quizás su padre siendo griego pues pensara más en los múltiples diosos que tenía pero al final de cuentas yo creo que Timoteo honra su nombre porque él de verdad es un hombre temeroso de Dios un hombre que que ama a Dios que sirve a Dios ahora hay algo importante de Timoteo es un verdadero hijo se acuerdan que Timoteo se Pablo lo conoció cuando uno de sus viajes misioneros allá por Listra pero en el segundo viaje misionero Timoteo sí se une al equipo de este de este viaje bueno Timoteo también es un hombre que sufrió persecución o sufrió también situaciones difíciles lo que podemos ver allá en Hebreos 13 23 alguien de ustedes quisiera leerlo hermanos 13 23 Hebreos sabed que sabed que está que está en libertad nuestro hermano Timoteo si viniera pronto iré a veros ajá ahí habla de a Timoteo puesto en libertad obviamente quiere decir que pues él salió de la cárcel él estuvo en la cárcel y según la tradición este se dice que Timoteo él murió en un martirio en el año 97 allá bajo Domiciano tenía alrededor de 65 años hola hermanos de Houston cómo está saludos bien hermana bien gracias a Dios qué tal hermano pues aquí estamos arrancando con Timoteo y bueno hermanos esta carta pues va a tratar varios asuntos este me gustaría que alguien comentara uno de los ustedes comentara uno de los asuntos que trata la carta cuál es el asunto que trata la carta y vamos a dialogar sobre el asunto que ustedes estén proponiendo porque hay varios a ver quién quiere quién dice yo y nos comparte hermano adelante por favor básicamente hermano el libro aunque es muy pequeño este la carta es muy pequeña pero es bien concisa y precisa quiere pues ver las cualidades de los líderes a grosso modo y específicamente ve también lo que viene siendo la reprensión o el tener cuidado de las falsas doctrinas que no nada más ahorita las teníamos sino anteriormente y él dice confrontarlas y debes de ser este debes de estar presto para dice estaba escuchando para debatirlos y taparles la boca entonces es algo es algo importante hermano lo que lo que menciona y esto incita al estudio de la palabra de Dios y este y estar en las creencias correctas de la palabra de Dios y aunque Timoteo es joven pues se le dejan demasiada responsabilidad y pues él puede con ella ¿verdad? es apoyado obviamente por un santo primeramente y después por su mentor que es este Pablo pero la verdad eso fue lo que me resaltó a mí hermana este y pues quisiera pues básicamente ese era mi comentario hermano ok ok muy bien hermano pues entonces este ampliemos más el comentario que está haciendo el hermano hermano Gerardo si este vemos que en la pérdida de Pablo le llama hijo ¿no? el verdadero hijo de la fe dice y gracias vemos en el trasfondo que Timoteo es originario de Listra como usted lo acaba de comentar ¿no? de una devota mujer judía llamada Eunice adonde la fortaleza espiritual y debilidad física y con características similares a Pablo en cuanto a como era el permiso así que esto lo hace un colaborador ideal el apóstol y el apóstol Pablo deja Timoteo en Efeso para aconsejar a esta iglesia de Efeso ¿verdad? está según la carta experimentando ciertos problemas sin embargo este joven tímido como usted lo comenta Timoteo no tiene la experiencia en cuestiones pastorales así que por lo tanto el apóstol Pablo le escribe con el fin de animarlo y darle un verdadero algunos consejos sobre liderazgo espiritual y desarrollo en cuanto a una iglesia precisamente para la gloria de Dios como dice mi hermano de Hughes es una carta pequeña puesto que es una carta personal del apóstol Pablo a tu íntimo amigo uno que es Timoteo tiene varios propósitos dentro de ella ofrece por ejemplo esperanza ofrece consuelo para que Timoteo permanezca precisamente en el buen camino y en una este señal a la iglesia de que Timoteo es preso precisamente del bien del apóstol Pablo así que Pablo le ofrece este a Timoteo consejo para la congregación en la siguiente qué cuestiones relacionadas al servicio que da un tipo adecuado de los líderes de la iglesia relacionado precisamente como se menciona en la vida de los ancianos los esclavos y precisamente el peligro de amar más el dinero así que hay amonestaciones para que cada uno de los cristianos vivan vidas santas en una iglesia dedicada a vivir ahora sí que comprometidas a seguir lo bueno y huir de lo malo eso es lo que yo encuentro en en he estudiado acerca de las cartas de Timoteo sí fíjense que una de las cosas que vemos aquí estos pasajes de las pastorales tienen como característica o algo que siempre hemos digamos rescatado es el hecho de cuál es la forma en que él da aspectos muy claves para la cuestión de liderazgo de cómo elegir a los pastores hay una serie de descripciones de cualidades que esperan que los líderes tengan pero fíjense que todo esto en una gran contraparte que lo que eran los malos maestros los malos los digamos que los maestros los falsos maestros que se creían doctores de la ley ¿verdad? ¿qué era lo que caracterizaba a esos falsos maestros? ¿alguien quiere comentar? porque es importante el hecho de que hace un contrapeso lo que son los falsos maestros y lo que debe ser el fiel ministro de Cristo adelante hermano de Monterrey que levantó la mano por favor aquí lo vemos muy bien más que nada creo yo que la primera carta Timoteo se enfocó mucho en esa debilidad entre comillas que tenía Timoteo en la cuestión de la timidez hay que recordar que en ese momento la situación en donde los creyentes judíos trataban de los creyentes gentiles en las cuestiones de la ley un ejemplo de la imposición entonces este era un tema que era muy muy delicado dentro de las iglesias incluso hay otros ejemplos en otras cartas yo creo que Pablo le dije esa tarea a Timoteo porque sería más como una prueba para Timoteo tratar de hablar contra esos maestros porque incluso en la carta no menciona que eran maestros fuera de la iglesia tampoco menciona que eran dentro de la iglesia pero suponemos que eran maestros mismos dentro de esa iglesia la situación era rodeada sobre los creyentes que antes eran religios y no querían dejar esa ley atrás que todavía la ley era necesaria para poder ser salvos entonces que los gentiles se confundían al respecto porque los judíos les decían una cosa bueno los creyentes ya cristianos les decían una cosa y eso los terminaba confundiendo entonces yo creo que Pablo le dejó esa tarea muy importante y también muy difícil a Timoteo porque era muy típico o sea era muy tímido Timoteo pero también ese tema era muy delicado porque unos decían una cosa mientras Pablo decía otra y también incluso en otras cartas también incluso Pablo tiene que defender su propio este la obra que él está haciendo el Señor y su ministerio Pablo lo tiene que defender también porque muchos falsos maestros también hablaban en contra de Pablo y lo que decían también era en contra indirectamente de lo que decía Pablo entonces yo creo que se engloba primero el Timoteo bueno una cierta parte al menos los primeros capítulos en esa situación que se presentaba en el resto en donde los falsos maestros eran los que los que que anteriormente eran judíos tratando de meter o imponer este que se volviera a cumplir la ley como anteriormente ellos hacían pero pues como sabemos ya la ley ya no era requerida para la salvación bien hermano gracias hermano que está en Houston que opina si hermana mire aquí comenta hermana en el versículo 3 dice dice que lo mandó a Macedonia para mandarse algunos que enseñasen que no enseñasen diferentes doctrinas o sea se apartaron de la sana doctrina en primer lugar y ellos le daban más importancia en el 4 a las fábulas y genealogías interminables y después en el 5 da una serie de características dice pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida dice de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería eso quiere decir que dejaron todo lo primordial que Dios nos había dejado en su palabra por tal de escuchar lo que ellos querían escuchar y estaba agarrando de mucho auge entonces eso era lo que se iba a enfrentar este el joven Timoteo y fíjense que es algo que ahora también está pasando ¿no? exactamente la verdad la gente se está desviando y es lo que está diciendo allá en este versículo 6 dice las cuales desviándose algunos se apartaron y la palabra allí desviándose es como distraerse y obviamente Pablo está diciendo tú tienes que enfocarte en lo que es correcto la sana doctrina y fíjense que una de las descripciones que habla hermano Gerardo un momento nada más para que no se me vaya la idea que en el versículo 15 habla de la palabra fiel que tiene que ver esa relación de la sana doctrina palabra fiel muy bien hermano Gerardo adelante sí hablaba un hermano acerca de la desviación como dice en el versículo 8 estaban haciendo un mal uso de la ley dice el 8 pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente así que ellos estaban habían desviado la dirección de lo que era la ley porque dice más adelante 9, 10 y 11 conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado sin lugar a dudas había una tremenda desviación ahora la ley en sí no era mala pero tampoco el evangelio o sea no estaba anulado sino enriqueciendo porque realmente era el fin la ley solamente señala el pecado y como decía Pablo ya en otra de las cartas es el hallo que nos conduce a Cristo entonces es porque nos lleva ¿sí hermana? hermana este muchas veces vemos y alcanzamos a ver iglesias que realmente se están desviando de la sana doctrina pero pero muchas de las veces hermana ¿qué opina? ¿qué me puede dar a entender? cuando cuando la iglesia se está predicando la sana doctrina pero pues de repente hay ciertas callos espirituales que de repente se pisan y dicen oye ¿sabes qué? pues bájale un poquito ¿verdad? este dale un poquito más suave la palabra de Dios porque porque pues la predicación es es el amor de Dios o sea ahí hermana este ¿qué opina usted con respecto a esto? este yo tengo un criterio pero quisiera saber cómo 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 piensa usted hermana o los hermanos de Monterrey o los de otros bueno les voy a dar mi opinión y yo creo que podemos hablarlo también los otros hermanos para que dialoguen yo creo que una de las cosas que la sana doctrina o o el comprender la doctrina es que está ligada a la vida ética o sea no puede la sana doctrina no puede rebajarse a fin de adaptarse a que la gente tenga la libertad de hacer lo que quiera porque la fara doctrina nos guía a una correcta relación con Dios ahora hablar del amor de Dios pues es válido porque es una realidad también pero es una cara de la moneda porque hay que son dos lados ¿no? por un lado el amor de Dios pero también tiene que hablarse de las demandas del evangelio de las exigencias del evangelio de lo que el Señor quiere de nosotros entonces realmente no es que sean contrapuestas porque realmente Jesús lo dijo ¿no? si me amáis guardad mis mandamientos entonces realmente cuando nosotros guardamos la palabra y nos sujetamos a la sana doctrina realmente esto nace del amor porque nace de un verdadero conocimiento de Dios yo creo que cuando vemos la segunda carta de Timoteo una de las cosas que hablaba ¿no? allá en la segunda carta de la descripción de la sociedad cuando le dice allá del capítulo 3 dice en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos y habla de hombres que son amadores de sí mismos ¿verdad? y él dice pero tú dice pero tú o sea tú tienes que hacer totalmente diferente ahora el asunto de de seguir a Dios realmente Pablo lo ha presentado lo presenta siempre como un estilo de vida entonces el estilo de vida que el Señor demanda de nosotros es el que está está unido a él en una correcta relación no solamente es conocer demandas demandas sino es conocer realmente a Dios ¿no? a Dios por eso va a hablar también un tema de los de la cuestión de la oración él va a hablar de eso de la oración pero también habla de que nosotros tenemos que tener una relación con el Dios Salvador el Dios Salvador y yo creo que esa relación de amor hace que los mandatos no sean gravosos porque si a la gente le cae como mandato 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 pues la gente dice ay no está pesado es duro pero no están conociendo que el mandato solamente aplica en una relación de amor ¿verdad? o sea nosotros si vamos a Estados Unidos este podemos a lo mejor nos puede caer el peso de lo que esa sociedad demanda de los ciudadanos ¿no? que nos tenemos que ajustar pero a veces decimos ah caray pues esto está duro ¿no? pero no somos ciudadanos y no gozamos de los privilegios nada más vemos como que las obligaciones las obligaciones y eso pues si nos puede desbordar pero yo creo que cuando las personas entienden el amor de Dios en ese contexto tienen que entender también la relación del mandato porque al final de cuentas las leyes las leyes del Señor no las tienen que seguir los no creyentes porque el Señor no nos llama que hagamos obras para alcanzar la salvación o que cumplamos requisitos el básico y el primordial de donde va a partir todo es esa correcta relación que Dios quiere con nosotros porque a partir de la relación el mandato cobra un sentido diferente así es muy gravoso muy bien hermanos alguien quiere comentar algo más yo creo que hay muchos temas que todavía estamos dejando al aire pero hablando de la palabra fiel fíjense que una de las cosas importantes que creo yo que es importante rescatar aquí porque tanto en la primera carta como en la segunda carta de Pablo Pablo está instando a Timoteo a que sea un buen soldado de Jesucristo y aquí verdad dice en el versículo 18 1 18 vamos allá dice este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milita por ella la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos bueno la buena milicia está diciendo allá en el versículo 16 qué implicará eso ser un buen militante o sea tener esa buena milicia un buen soldado de Jesucristo pues habla de de lucha habla de de estar obviamente cuando dice buena milicia bueno está hablando también de una guerra espiritual y Pablo también tiene en mente esa situación realmente con estos falsos maestros con esas doctrinas desviadas pues de alguna manera se enfrenta de alguna manera a una guerra a una guerra porque pues ellos queriendo imponer otras maneras y desviar de la fe Pablo Timoteo tiene que luchar contra todo eso él tiene que luchar una buena milicia la buena la palabra buena tiene que ver con algo agradable o algo hermoso y y allá este les comentaba en el video que en ese sentido Pablo quiere pensar en soldados pero soldados de la gracia soldados que están este promoviendo porque se puede promover un legalismo también este en arras de estar en el buen orden y en la buena doctrina se puede llegar a un extremo de un legalismo pero aquí es relación es lo más importante porque él él habla allí verdad este y fíjense que Pablo lo ejemplifica ¿por qué por qué Pablo habla de que él mismo dice ¿cómo fui yo antes? allá en el versículo 15 blasfemo perseguidor injuriador ¿verdad? pero habla de la gracia de Dios de la gracia de Dios que ha sido abundante en recibirlo a pesar de todas esas credenciales a pesar de esa forma de vida que ha tenido y entonces ahora él y él dice ¿no? yo soy el pecador soy el primero de los pecadores entonces realmente él está hablando de un evangelio de la gracia un evangelio transformador ¿verdad? porque estos falsos maestros los doctores de la ley hacían algo si caían en aspectos legalistas de imposición de reglas de mandatos de muchas cosas claro que a veces ni ellos los cumplían pero los querían imponer por eso aquí el contexto habla más bien de la gracia y este algo más que quieran hablar ahora en relación me gustaría que tratáramos un poco el tema en relación a las mujeres este aquí habla que hay de las mujeres en la iglesia en el capítulo 2 versículo 9 habla de cómo deben de vestirse las mujeres pero qué opinan ustedes sobre que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción hermana nada más un punto adelante en el versículo 20 no quisiera dejarlo porque es algo que me puede decir de eso hermana dice de los cuales son y meneo y alejandro a quien entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar ajá muy buena muy buena este qué hay de entregar a satanás pablo ya lo había abordado en la primera carta a timoteo a corintios perdón primera a los corintios cinco cinco verdad cuando dice cuando dice que un hombre este tenía allí en fornicación verdad que estaba a ver dice aquí dice ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en cristo ya como presente juzgado al tal que al que tal cosa ha hecho dice en el nombre de nuestro señor jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro señor jesucristo el tal se ha entregado a satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor jesús pues es una palabra un poco fuerte porque dice que alguno tenía la mujer de su padre había cuestiones de inmoralidad pero dice pablo el tal se ha entregado a satanás ahora aquí también lo está volviendo a tratar verdad de esos falsos maestros que dice a los que ya entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar que implicación tendrá si hermano a ver hermano si de christo ernesto verdad hermano ernesto precisamente precisamente por eso era hermana este si uno baja un poquito o baja la mira o baja el 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 promedio por decirlo así este de la de la exhortación va ligado con eso hermano porque es parte del amor en el cual uno uno no quiere que la gente caiga a esos niveles o esos rangos para que para que satanás actúe en ellos y pueda pueda atacarlos fuertemente precisamente por eso es la exhortación para que ellos puedan reaccionar y puedan este aquilatar realmente lo que Dios ha hecho en sus vidas yo creo que va muy acorde de todo el pasaje y lleva una secuencia y lo último el objetivo es eso para que no para que para que satanás no te toque o sea no 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 llegue a atacarte y llegue a tocar tu cuerpo en este caso lo menciona por eso mismo hay que ser hay que ser este pacientes con la disciplina de Dios pacientes con la corrección de la palabra de Dios y con eso pues es una parte del amor porque ya después dice Pablo aquí dice a quienes entregué a satanás o sea ya no ya no pudo con toda advertencia con todo barreras que le puso él de amor de gracia y disciplina etcétera etcétera que Dios lanza a la gente para que no se vayan hacia el otro extremo ajá miren este el entregar a satanás es algo es una frase un poco difícil de entender porque pareciera que los está abandonando y ya no hay más pero también creo que también puede tener un aspecto de decir bueno ya no los considero hermanos porque no son hermanos pero si al no ser hermanos ahora si como que los tengo que ver como inconversos y debo de compartir también el evangelio para que se conviertan porque miren me quiero pasar a segunda de timoteo porque allá en el 2 17 dice y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son y meneo que fue el que ya mencionó acá usted en ese vertículo verdad y meneo dice y fileto el que se desviaron de la verdad pero más abajo cuando él habla de a él fíjense en el 24 dice porque el sierro del señor no debe de ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad aquí dice o sea tienes que corregir a los que se oponen dice quizás quizás se arrepientan ¿no? o sea como que la esperanza es que ellos reconozcan ¿por qué? porque están en el territorio de Satanás o sea están en su territorio pertenecen a su mundo ¿no? entonces pues todavía el hecho es que que lleguen a ser salvos porque yo creo que aquí es una de las cosas que cuando Pablo habla de la oración aquí en la primera carta de Timoteo capítulo 2 dice que que él quiere o sea el Dios nuestro salvador dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad dice el versículo 4 del capítulo 2 de hecho va a instar a que hagamos rogativas oraciones para que todos lleguen a la salvación y yo creo que eso implica aún a los que son considerados entregados a Satanás por el desvío de su doctrina o de sus pensamientos o sea está la la posibilidad de que ellos se arrepientan y reconozcan pero bueno bueno eso ya no lo sabemos porque también sabemos que si Dios respeta la libertad del hombre verdad respeta la libertad del hombre no por ser el señor soberano nos impone o nos obliga sino que pero yo creo que ser entregado a Satanás es como decir declara que él sigue a Satanás y no a Dios entonces pues como tal hay que tratarlo tanto con la oración como con la enseñanza la enseñanza paciente de que vuelva pero lo que sí es importante es que en estas cartas pastorales Pablo Pablo habla de que el ministro tiene que ser cuidadoso de no permitir que esas falsas enseñanzas infiltren en las demás personas sino que tiene que ser detectado a tiempo para ser reprendido enseñado y obviamente no permitir que esto pase y si esa persona persiste en pecar entonces de verdad llegará un momento que quizás tenga que ser expulsado eso lo habla allá bueno hermanos gracias hermana de nada alguien más quiere comentar hermano Gerardo usted había levantado la mano no sé si era para hablar del mismo tema o tiene otro asunto que compartir acerca del mismo tema ajá a ver cuando Pablo le dice en el versículo 18 del primer a Timoteo ¿no? ¿qué capítulo? capítulo 1 ok le dice este mandamiento hijo Timoteo te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti cuando dice milites por ellas la buena milicia vemos que en un ejército la milicia es una doctrina basada en qué en disciplina y ahí la disciplina es rígida entonces a cada a cada miembro a cada soldado aún con sus grados se les enseña lo que es el honor el valor la lealtad y principalmente la disciplina entonces en una iglesia cristiana vemos que la palabra de Dios todo es amor pero aún encontramos que Dios al que ama corrige algunos pasajes en una milicia se dan a conocer los castigos que sufre cada miembro cada falta que comete recibe su correctivo disciplinario ahí se impone entonces ese detalle es lo que no se puede hacer pues acá Pablo habla militarmente en ese aspecto en cuanto a la imposición que sufren por ejemplo todos los militares en este caso un militar abandona todo su esposa su familia para qué para servir a su nación para amar a su bandera es lo que se le enseña para que sea leal al servicio leal a su a su patria o leal precisamente a lo que es el ejército ¿no? en el caso de Pablo le dice pues que que milite la buena milicia es por ello que encontramos este espero no ofender a nadie es por ello que encontramos a hermanos con un ministerio de años en una iglesia pero no tienen el concepto o no tienen el ¿qué significa lealtad? ¿qué significa este disciplina? ¿verdad? ¿qué significa el honor? entonces a los militares se les enseña ¿qué significa cada uno de esos valores? en una iglesia a veces no se enseña porque cambiamos invertimos lo que un militar es en el ejército e invertimos ahora en el ejército de Jehová Jehová de los ejércitos dice la palabra de Dios entonces ahora si invierte en los papeles que ese honor que ese valor que esa lealtad sea para con Dios y que se y como se cumplen preceptos como se cumple un reglamento ¿verdad? en las en las partes militares entonces ahora estamos cumpliendo pues aquí la ley llevarla a cabo ¿verdad? ajá cumplir la palabra no solamente leerla no solamente estudiarla no llevarla a cabo así es o sea vivirla pues porque de nada va a servir creo que hay muchos estudiosos de la ley muchas que han estudiado bastante pero sin lugar a dudas yo tengo poco en el evangelio pero yo he visto que de nada te sirve yo le digo son personas cargadas son burros cargados de libros pero el llevarla a cabo ese ese sería la la el verdadero este por así decirlo honor o el verdadero servicio o o el amor a la patria que profesa un soldado entonces ese sería el verdadero amor hacia con los demás como dice Jesús en su palabra ¿no? amémonos unos a otros oremos unos por otros sí gracias hermano suele ser duro hermana ajá pero así sí miren en un momento que pasemos a la segunda carta de Timoteo me gustaría que allá nos vamos a ver todas las metáforas que son varias son como seis metáforas para hablar sobre el siervo o el pastor o el ministro claro que la figura de un soldado de un alguien que milita es una figura muy fuerte pero tenemos que entender por el contexto de Pablo ¿no? pues él está en un imperio romano donde seguramente por las calles por todos lados ve a esos soldados romanos ejerciendo sus funciones entonces Pablo claro que toma de esas imágenes para ejemplificar lo que debiera de ser pero obviamente que la iglesia obviamente es más allá de un no es un régimen militar porque tiene es un cuerpo es dinámico es vida es un un ámbito donde él habla del oikos de la casa de Dios ¿verdad? del templo de Dios y habla de la familia de Dios entonces porque él va a tratar cómo va cómo debe de tratar a a este en el capítulo cinco vemos él da orientaciones de cómo tratar a los miembros de la familia de Dios ¿verdad? estamos en Timoteo no reprendas a los ancianos sueltales como padre a los jóvenes como hermanos a las ancianas como madres y a las jóvenes como hermanas ¿cómo nos está planteando la vida de la iglesia? como una familia ¿verdad? como una familia entonces digo esto porque aunque Cide es un soldado pero también hay que tomar el punto humano el punto de las relaciones de los vínculos y eso es algo también importante que hay que rescatar este que Pablo también trasciende esa parte y habla precisamente de una iglesia verdaderamente humana que se encarna que siente el dolor que siente y que ayuda en tiempo de la necesidad quizás vamos a tratar este tema ahorita del capítulo 5 vamos a dar ese salto porque hay un tema ahí muy importante la labor social de la iglesia ¿cómo está ahora la labor social de la iglesia? en este tiempo de Pablo él va a hablar de las viudas ¿no? de las viudas las que tienen hijos las que los pueden cuidar habla de las viudas que en realidad dice son viudas porque no tienen a nadie pero también habla de aquellas viudas que son jóvenes pero que algunas siendo mujeres jóvenes se dedicaban al chisme ¿no? y andaban allí las pobres hermanas entonces ¿cómo ve Pablo la acción social de la iglesia? ¿qué quisieran opinar ustedes? ¿cómo estamos ahora nosotros hermanos en la labor social de la iglesia? ¿qué hace la iglesia ya no como cuartel militar donde el pastor es el el capitán o allí el soldado sino como un cuerpo vivo dinámico de relaciones de gente o sea que siente que sufre ¿cómo ven? ¿cómo ven ahora la acción social de la iglesia? ¿qué quiere opinar y compartir sus pensamientos y la reflexión de esta parte? adelante no todos ¿eh? no todos algunos así ¿qué pieza hermanos? ¿la iglesia está respondiendo a problemas que tienen de la sociedad? o aún dentro de sus iglesias de la misma comunidad hermana yo creo yo creo que es parte de un todo hermana cuando uno está predicando uno siempre pone lo que viene siendo la sensibilidad que debemos de tener para para con Dios para nuestro prójimo y eso nuestro prójimo pues implica la gente conversa e inconversa entonces este yo creo que muchos de nosotros estamos con corazón duro este y no y no vemos no percibimos realmente la necesidad del hermano muchas veces podemos estar al lado de un hermano que necesita ayuda una viuda que necesita ayuda y solamente le decimos ¿sabes qué? pues vamos a orar por ti yo creo que eso va es una labor continua de oración pero también el ayudarle o sea ¿cómo te puede ayudar? ¿necesitas algo material? o no sé lo que se requiera yo siento que eso hay que estarles pidiendo nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que pedirle que nos dé esa sensibilidad y ese ese amor por desprendernos hermana de lo que tenemos inclusive nosotros para poder darle una ayuda a alguna persona que el Espíritu Santo nos está diciendo hey ayúdale y de repente nosotros reprendemos y pensamos que no, 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 no él puede él puede déjalo que él pueda y salga adelante no, no, no Dios te lo está poniendo que le ayudes entonces yo siento que va es un todo hermano lo de lo del ayudar a las viudas da las las que no son las que no califican verdad pero vamos a enfocarnos en las que califican la verdad muchas veces las descuidamos hermana muy 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 generalmente las descuidamos sí hermano gracias sí efectivamente pero Pablo fíjense aborda ese tema sensible en su tiempo pues claro que las viudas eran mujeres desprotegidas verdad quizás no es la situación de ahora de muchas viudas pero Pablo toca ese asunto como un aspecto de la iglesia porque él le dice verdad cómo debe de conducirse Timoteo en la casa de Dios viviente en la casa dice la iglesia de Dios viviente columna y baluarte de la verdad entonces tenemos que ver cómo Pablo visualiza la iglesia más allá de la cuestión este digamos militar o rígida o cosas así a Timoteo no él es un siervo debe de ser un siervo este sensible un siervo así este fíjense que hablando de los siervos hay algo hay algo interesante ya ve que pues Pablo en estas cartas él trata sobre el asunto de los requisitos para los diáconos y los ancianos pero fíjense que aquí en esta carta toca un tema diríamos que muy espinoso muy difícil porque ahora no se acata mucho cuando fíjense cuando habla primero allá en el capítulo 5 19 contra un anciano no admitas acusación sino que con dos o tres testigos y a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman que opinan de eso hermanos fíjense está hablando de ministros de ancianos que persisten en pecar obviamente se supone que han sido llamados han sido llamados han sido exhortados pero no se quieren arrepentir o no quieren cambiar persisten en pecar y entonces dice entonces si repréndelos en público ahora otra y con y aligado a eso está haciendo una este recomendación cuando dice no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos consérvate puro qué opinan de eso de la cuestión de la disciplina de los pastores a ver me gustaría escucharles tema difícil porque no fácil a ver hermanos mi hermano Miguel Miguel Ángel está muy callado hermano no quiere participar no quiere opinar qué piensa bueno aquí es muy clara la carta la carta es muy clara aunque es dirigida personalmente a una específicamente a Timoteo como decía usted la podemos explicar en la actualidad pues habla en síntesis habla de de cómo tratar al anciano cómo tratar a la viuda de cómo debe ser un buen siervo del señor habla de cómo de cómo portarse de ser fiel puro y en cuanto a los pastores aquí habla también algo que me llama la atención acerca de Timoteo que era muy joven y regularmente en las iglesias nosotros lo estamos viviendo aquí aquí hay pocas iglesias cristianas en la zona donde estamos y el pastor nuestro es muy joven y ha tenido ha tenido cierta discriminación por muchas iglesias hemos escuchado respecto a su juventud cómo cómo se le ataca pero aquí da instrucciones de acerca de la juventud de cómo se dice no permitas que nadie que nadie te te intimide por ser joven dice lee las escrituras trabaja en ellas y sé firme y sé fiel y instruye a los demás eso es lo que yo saco ahorita acerca de lo que pregunta de los pastores nada más pero fíjense que aparte de hablar de Timoteo y a lo mejor sí eso puede ser un aspecto muy este criticado verdad o tomado así en juicio a los pastores que son jóvenes él dice verdad ninguno tenga un poco de tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes pero fíjense que como en el capítulo 6 versículo 11 dice más tú oh hombre de Dios o sea ya sí es un joven un joven pero también es un hombre de Dios así como lo dice el peso de la palabra hombre de Dios verdad dice huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre ahora muchos pastores que se alejan de eso obviamente sí pueden ser motivo que la gente los acusa que la gente hace notar esas caídas esas resquebrajaduras en las vidas de ellos pero aquí yo creo que hay algo importante el pastor no es alguien que sea intocable aquí habla de que los pastores deben de también estar en la posición de aprender de ser llamados a cuenta de ser exhortados y claro ellos deben de tener la idea la se espera que al ser reprendidos ellos también se detengan que ellos también recapaciten y se arrepientan porque aquí dice y dice a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos pero fíjense que a veces a los pastores sobre todo quizá los diáconos que están los más cerca de ellos que luego a veces se dan cuenta de situaciones realmente ellos deberían de ayudar a sus pastores hay muchos pastores que caen hermanos que caen y desgraciadamente no hay un proceso de restauración y quizás la restauración pudo haber venido a tiempo cuando había situaciones que se podían haber afrontado y a veces se dejan que las consecuencias se vayan demasiado lejos o demasiado largo y yo quiero tratar otro asunto porque ya que son unas cartas pastorales para pastores a ver hermano de Monterrey está levantando la mano por favor pase no lo que se está comentando en cuanto a todo esto y es es me da mucha muchas cosas que me han tocado me han tocado vivir es verdad un pastor no puede no debe ser intocable es verdad pero también es verdad que un pastor es un ser humano no es infalible tiene a veces esos problemas que puede llegar o hacer caer y es bien importante cuando un varón de Dios es un pastor como es un pastor que tiene que restaurar que tiene que haber un proceso porque tiene muchos problemas personales también con los problemas de la congregación como para pensar que son desechables o que ya dejan a un lado cuando un pastor con un siervo de Dios está viviendo una situación de esta naturaleza cuando verdaderamente es un siervo de Dios él solo tiene que entender y tiene que tiene que buscar el rostro de Dios muchas veces no lo hace lo sabemos pero cuando el pastor es un siervo de Dios así como debe ser creo yo que como comunitación o iglesia y los pastores o las pastores lo tienen que apoyar hay que orar mucho por él hay que hablar con él y restaurar porque yo creo que como ser humano pues se equivoca con cualquiera de nosotros el llamamiento santo lo hace Dios no lo hace con nosotros él trabaja para el Señor más que para la iglesia y creo yo que no debemos dejarlo nada más así me toca a ver casos y la verdad es penoso porque pues a veces vamos por lo vea herida por la perniquebrada pero olvidamos los pastores pensamos que son superhombres y no es así comentario gracias gracias hermano pues muy importante y la verdad este sí que hay muchos pastores que deben de ser tomados en cuenta pastoreados también pastores que deben de ser pastoreados y fíjense que hay algo bueno pensamos en situaciones quizás muy delicadas o que obviamente llevan a a un pastor a caer y a veces muchas veces tristemente pastores abandonan el ministerio y no solo pastores también misioneros y gente que va hasta otros países y allá este tienen crisis tienen dificultades muy fuertes pero fíjense que hay otra recomendación para Timoteo y quiero señalarla porque también es algo que a veces no se toma mucha conciencia de eso fíjense que cuando Pablo le dice a Timoteo ya no bebas agua sino que usa un poco de vino a causa de tu estómago oiga pues se está alentando el cuidado físico ¿no? de la salud de los pastores ¿qué piensan? porque yo creo que a veces los pastores descuidan mucho su salud en vista de su trabajo ¿verdad? a veces se malpasan o a lo mejor no se cuidan y lo digo porque me han comentado ¿no? ¿cuántos pastores con problemas cardíacos con problemas en su estómago sobre todo a veces por las tensiones que viven en la iglesia ya tienen gastritis colitis y muchas cosas así ¿qué pueden hacer hermanos? ¿cómo la cuestión del pastor de su cuidado tiene que ver en un sentido integral? Pablo está pensando en la cuestión emocional espiritual y también física física toda esta parte debe de ser el cuidado pastoral de los hermanos del pastor bueno alguien más hay más cosas que tratar en esta primera carta de Timoteo no han hablado nada de las mujeres a ver yo quisiera que hablaran un poquito sobre la cuestión de las mujeres porque es algo que a veces en la iglesia eso de que no permito que la mujer enseñe ¿no? que no enseñe que se calle que esté en silencio a ver ¿qué opinan hermanos? ¿por qué? porque fíjense que hay algo algo este que hermanas si ya vamos adelante ¿para qué se regresa? sí ¿verdad? ya mejor vamos para adelante no pero fíjense que hay algo es algo importante muchas veces la iglesia está teniendo problemas con los liderazgos femeninos adelante hermano Gerardo un tema muy interesante ¿no? básicamente nos damos cuenta que la mujer ha avanzado a pasos agigantados ¿no? en las hermanas ¿no? por ejemplo en los grupos femeninos ¿verdad? como ellas se han organizado de tal manera que tienen sus revistas tienen sus o sea llevan un buen trabajo misionero sobre todo ¿no? y básicamente la por parte de la varonil pues como dice Jesús allá en la parábola de las diez vírgenes ¿no? cabeceamos ¿no? dormimos ¿no? como que estamos un poco apagados ¿no? pero si sin lugar a dudas la mujer es muy importante ¿no? en este ámbito de la enseñanza en cuanto a la escritura ¿no? si estoy leyendo aquí si leí donde dice que en el capítulo 2 versículo 11 ¿no? que dice que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción ¿no? la biblia menciona acerca del varón como cabeza de 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 hogar ¿no? como cabeza de de una familia ¿no? como el líder principal ¿verdad? el rey y su reina ¿no? y bueno podemos poner muchos ejemplos pero sabemos que el que debe de enseñar es el varón pero en una casa se enseñan los dos ¿verdad? ambos aprenden tanto la ayuda como el líder se juntan y ambos hacen un conjunto ¿para qué? empieza con la familia enseñando a los hijos enseñando inclusive enseñando pues inclusive a los demás y en el caso de la iglesia ¿no? es Pablo menciona ¿no? que aprende en silencio pues hay que interpretarlo muy bien ¿verdad? otra que dice porque no permito que no permito a la mujer que enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio hay situaciones en que me pasó a mí hace poco nos pasó a nosotros a donde una hermana no sé de dónde sacó valor y se para enfrente y empieza a amonestar y era una reunión de varones entonces yo como soy nuevo me mantuve al margen ¿no? si es importante la labor de de la mujer así que a ver hermano de Houston disculpe su nombre hermanos no porque se me va es Ernesto si me llamo Sonny Valle hermana Ernesto hermana Ernesto 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 a ver hermano ¿qué opina usted? hermana esto en este texto es muy ahorita en estos tiempos es muy conflictivo pero la verdad hermana este lamentablemente el liderazgo bueno aquí dice en el versículo 2 dice no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio muchos apelan a que eso se refiere a la cultura en aquellos tiempos en los tiempos de Jesús pero no el 13 dice porque Adán fue formado primero y después Eva o sea ahí no se fue el comentario culturalmente sino se fue hasta el principio entonces ahí lo que la palabra quiere decir es de que Dios le dio el liderazgo al hombre hermano o sea el hombre es el que debe estar frente a la iglesia siempre ahora de que hay un déficit de liderazgo de las mujeres el hombre Dios es soberano hermano y Dios dice que si nosotros nos callamos hace que las piedras hablen y hasta un burro puede hablar pero pero el punto si tenemos yo el ejemplo del hermano Gerardo que es lamentable hermano porque lamentablemente y ahí vamos a pisar muchos callos hermano ahí vamos a ver la deficiencia de que del pastor que permite que se brinque ese tipo de 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 reglas o disciplinas de Dios no es de uno hermano entonces ahí muchos dicen que es cultural no 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 Dios se va a la creación de Dios bueno hay una hay una explicación del por qué Pablo toma ese punto que parece ser que se va hasta la creación dicen algunos comentaristas que posiblemente entre los falsos maestros estaban ese tipo de enseñanza ¿no? de que de que había habido pues una situación de que había habido una situación libera o confusa en relación a ese punto a ese punto de la creación entonces pareciera ser que Pablo está aclarando una falsa enseñanza cuando dice Adán fue formado primero después Eva pero fíjense que a mí me llama la atención dice y Adán no fue engañado sino que fue la sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión ahora nosotros entendemos que con el pasaje que dice después que se salvarán tendrando hijos sabemos que no habla de la salvación por supuesto que no se está hablando de que la mujer se va a salvar teniendo hijos pero pero fíjense que hay algo interesante que hay que considerar en el contexto cuando habla de los requisitos de los diáconos fíjense qué curioso si la mujer debiera de estar totalmente en silencio entonces no viene no viene al caso que entonces aquí meta a las mujeres vean el versículo 11 del 3 las mujeres dice las mujeres así mismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo si la mujer tendría que estar calladita entonces a qué vendría el caso de dar también una serie de recomendaciones o requisitos para las mujeres a ver qué piensa hermano Ernesto es que ahí hermana está el error de interpretación o sea muchas veces decimos oye es que la mujer no puede hacer esto pero la mujer el complemento es la ayuda idónea y la mujer puede hacer mucho más cosas en la iglesia hermana por ejemplo enseñar a las mujeres enseñar a los niños etcétera etcétera o sea esto la enseñanza de las mujeres de la femenil por decirlo así adultas y menores enseñar a los niños no es una no es una cuestión ligera en la iglesia o sea es algo bien importante pero ahí es donde la mujer puede desempeñar y también a los maestros y también a ese tipo de liderazgo es el que necesitan que no sean calumniadoras que no sean y que tengan un testimonio me gusta como dijo el hermano de Montarri ahorita un testimonio testimonio o sea eso es hermana necesitamos ser de una sola pieza ya sea hombres y mujeres pero en cuanto a liderazgo ahí el hombre o sea es el que debe tomar liderazgo hermana la verdad ahí es un tema escabroso ajá ahora fíjense que cuando habla aquí de las mujeres las mujeres jóvenes que andaban de chismosas la palabra que está usando es diábolos es decir diablas eh diablas entonces yo creo que más bien la que se debe de callar son las diablas o sea hablando de las mujeres chismosas que se callen pero el asunto es porque miren aquí hay algo interesante o sea esto no lo vemos en todas las cartas esta señala este señalamiento ahora también debemos de ver como por ejemplo Priscila Aquila capacitaron a Apolos un hombre poderoso poderoso en la palabra de Dios me gustaría que las mujeres de Monterrey hablaran un poco sobre este asunto de las mujeres hermanas adelante hermanas de Monterrey adelante a ver las hermanas si no estoy muy de acuerdo con lo que dijo el hermano de que el liderazgo debe ser solo para porque la Biblia habla de diaconises habla de lo que es Fede lo que dice yo pienso que en este caso es un caso muy muy particular de de la iglesia de Éfeso que está tratando si estoy de acuerdo en que una mujer ministra mejor a una mujer que a un hombre así sea el pastor debería si si a veces un ministerio como bueno yo soy y si yo soy más partidaria de que una mujer ministra a una mujer pero en el caso de que enseñe yo no estoy tan de acuerdo porque si el señor da esa habilidad ese don de enseñanza y no se lo da un hombre porque hay un día que oponerse a que se le enseñe por medio de alguien que el señor ha puesto ese don es el diseño de Dios amén que dice hermano Ernesto es que es el diseño de Dios cuando cuando menciona que que hubo diaconisas es porque no había hombres líderes ahí y es lo que digo Dios es soberano no vivimos no vivimos por 10 mujeres que están en los ministerios hay 2 hombres entonces muchos tenemos que hacer multifunciones yo estoy de acuerdo que no sean pastoras o sea todavía no yo estoy de acuerdo en esto porque si pero si veo si veo que haya una familia pastoral donde la esposa tenga buen testimonio y donde esté también no al frente de la iglesia sino que también esté apoyando apoyando que esté involucrada en el trabajo de la iglesia la esposa de un pastor gracias a Dios como no del caso ¿verdad? pero este si si es muy difícil si es muy difícil iría a hacer ese pasaje pero yo si lo lo veo un poquito a contexto histórico y no sé yo estoy también de acuerdo hermano si yo siento que para entender más hay que ver la cuestión también histórica pero no sé parece que el hermano Ernesto no comparte ¿verdad? no pero no nomás a mi defensa hermana mire Dios es soberano hermana Dios es soberano y Dios mueve hasta muchas cosas no no le demos importancia a ese tipo de cosas porque la verdad si nos perderíamos y estamos hablando de amor la hermana mencionaba por ocho mujeres hay dos hombres ese es al nivel mediocre que hemos llegado algunos líderes hermana de que no podemos liderar como Dios manda entonces ahí aplauso a las mujeres pero cuando 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 nuestro Señor Jesucristo nos agarre no vamos a tener donde escondernos pero por ejemplo ahorita decía ocho contra dos no podemos poner eso hermana porque por tantos millones de personas en un solo país hay un solo presidente eso no va pero también hay presidentas sí también también pero en las cosas de Dios hermana es totalmente diferente porque es el mandato de Dios pero o sea para mí no hay problema hermana no hay problema pero a ver sí hermanos está bien mire estamos entendémoslo como un diálogo entendémoslo como una manera de conocernos hermanos de Monterrey hay varones allí que quieren opinar les doy la palabra antes de que pasemos a Tito tenemos que pasar a Tito y todavía haber la segunda carta hermanos adelante vamos adelante hermanos de Monterrey por favor hermanos de Monterrey no les escucho si se pueden acercar si se acerca para hablar por favor mi opinión es en este sentido creo que Dios usa y los contextos son importantes pero también yo quisiera entender que lo que está refiendo aquí la pregunta de Pablo es si una mujer es bien chismosa y tiene mal testimonio y todo y se para enseñar eso no es correcto eso es lo que yo entiendo pero si una mujer es testimonio y está colaborando en su iglesia pues digo yo sé que está hablando ahí como dice la hermana no a nivel de pastor pero sí a nivel de la capacidad que Dios ha puesto a la mujer pero sí tenemos que entender eso de que incluso esto va también para maestros hombres o que enseñen pero que enseñan lo que no hacen entonces creo que eso tenemos que entenderlo pero la mujer Dios las utiliza las puede utilizar pero también tenemos que tener cuidado de saber que esa mujer que está enseñando es una mujer de testimonio sí hermano a ver hermano por favor también comparta yo creo que lo primero que vemos en cuanto a este pasaje es la situación histórica que estaba pasando en esa iglesia estaba pasando en esa iglesia para que Pablo ni quiera escribiera lo que escribió ¿sí? hay que ver cómo eran entonces las mujeres en ese momento según el contexto de lo que estamos leyendo para poder trasladarlo a nuestro tiempo y poder ver qué es lo que verdaderamente sucede cuando pasa lo que Pablo escribió ahí para poder entender bien el texto lo segundo lo que funciona es una realidad la mujer es un bastión es un malo arte dentro de la iglesia yo entiendo todo lo que quiero decir pero la mujer es muy importante tan importante como el varón para enseñar aquí el problema es ese que él tiene la mujer que va a enseñar yo conozco mujeres muy valiosas que saben más que un hombre y aquí el problema hermana es que ese hombre no se toma el tiempo para estudiar para prepararse para crecer hermano estamos descuidando los varones ese punto es mi pregunta yo creo que lo que dice la hermana es la verdad la mujer es la que siempre está ahí entonces ¿qué nos pasa a los varones? ¿qué está pasando por nosotros? sí o sea la llamada la llamada de atención es para los hombres hermana ahí sí o sea porque cuando pecó Adán y Eva no le dijo Eva ven para acá no 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 le dijo a ver Adán a ver entonces ahí la mujer no dijo yo fui la que mordí el fruto ¿verdad? entonces o sea son cosas son roles hermana nada más no quiero verme en la pantallita como el que estoy en contra no hermana no 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 para nada pero pero sí son roles diferentes hermana por eso dice Dios que hizo al hombre y la mujer o sea es la ayuda idónea o sea yo no estoy al contrario la mujer tiene demasiada injerencia en el ministerio de la iglesia y porque hay muchos niños hermana hay muchas mujeres como bien lo mencionó la hermana a ellas también se tienen que darle su preparación su estudio su enseñanza ad hoc a ellas por eso la mujer debe estar con ellas en cuanto al liderazgo y cuando se piden cuentas ahí es el hombre hermana lamentablemente es el ahí la comparte usted la misma opinión pues bueno vamos a dejarlo aquí porque tampoco quiero que nos desgastemos pero yo creo que tenemos que ir profundizando en estudio de la palabra yo creo que tanto yo le invito al hermano Ernesto pero también a todos porque yo creo que al final de cuentas bueno todos vamos a dar cuentas a Dios y yo comparto la idea de que allá en Génesis 1 o sea bueno cuando Dios pone al hombre dice que a los dos les dijo que señorearan hijos o juzgaran la tierra que tuvieran esa responsabilidad pero claro Dios va a pedir cuentas ahora como usted lo dice hermano Ernesto eso es un llamado de atención a los hombres bueno si lo ve así está bien porque al final de cuentas este que es lo que están haciendo no si la mujer toma liderazgos porque si los está tomando con fuerza pues gracias a Dios también no y yo creo que si el hombre siente eso como un despertar un aguijón para que se levante pues qué bueno hermano que se levante ¿no? bueno pues vámonos a Tito hermanos la carta de Tito díganse que Timoteo estaba en Éfeso y Tito estaba en Creta hay algo muy interesante ¿cómo describe Pablo a los cretenses? porque hay una una situación interesante en cómo él va a tratar este asunto ¿cómo describe a los cretenses? fíjense ¿cómo los describe? estoy preguntando hermanos ah pensé que a ver hermano Gerardo pensé que nos iba a decir ah no yo estoy esperando que ustedes hablen también escuchó como una afirmación a ver hermano a ver así así se escuchó efectivamente apoyo lo que dice la hermana el trasfondo de de Tito bueno la pistola de de Tito ¿no? encontramos que él es un creyente griego gentil de Antioquía durante varios años ministra ¿verdad? junto al apóstol Pablo y y se hace cargo de varias tareas notables ¿verdad? una es precisamente en la iglesia en Corintio ¿no? donde guía a los cristianos ¿a qué? a prepararse para la ofrenda para los santos de Jerusalén él también acompaña al apóstol Pablo y a Bernabé si no mal recuerdo el concilio de Jerusalén lo acompaña ¿no? entonces habiéndose convertido a Cristo a través de Pablo Tito no se hace circuncidado ¿no? no se ha circuncidado así ya que hubiera implicado hacer concepciones en este caso ¿no? al legalismo judío por así decirlo ¿no? así que Pablo lo deja en una isla ¿no? del Mediterráneo en Creta ¿no? a fin de que organice precisamente a la iglesia ¿no? a los creyentes en una misión ¿no? su misión allí se complica precisamente por lo que usted dice ¿no? de cómo se miraba ¿no? se complica por las falsas enseñanzas por la inmadurez y precisamente la inmoralidad de ese lugar ¿no? ¿estamos bien? sí ah ok ya hasta allí ¿alguien más? sí bueno este Tito es un otro hijo otro hijo de Pablo y vemos que aquí el otro verdadero hijo y los cretenses fíjense que hay una descripción muy fuerte de los cretenses ¿verdad? en el 12 porque aún dice su profeta según esto está hablando de Epimenides que decía de los cretenses que ellos siempre mentirosos malas bestias malas bestias glotones ociosos y nomás una descripción terrible de esta de esta sociedad cretense sin embargo hay algo interesante porque fíjense lo que dice en el versículo 2 cuando está hablando de esa introducción dice en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos fíjense hay un opuesto hay un paralelo opuesto hay una similitud Dios Dios que no miente y los cretenses siempre mentirosos o sea de alguna manera Pablo siempre usa algo de los contextos para introducir para hablar sobre realidades también espirituales bueno aquí le está hablando de esto yo creo que una de las cosas que vemos que vemos aquí el tito es una obra transformadora de Dios creo que esa parte de cómo el poder transformador del evangelio es tremenda porque si bien estos cretenses son así vean lo que dice el versículo 2 bueno capítulo 2 versículo 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres para salvación a todos los hombres ¿no? dice enseñando que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios gran salvador Jesucristo hay dos manifestaciones en el 11 dice se ha manifestado para salvación pero también los salvos están aguardando la manifestación gloriosa de Dios entonces hay dos puntos allí dos manifestaciones la venida del hijo en la primera venida para salvar y la venida del hijo que viene ahora como señor ¿no? en su segunda venida entonces hay dos manifestaciones allí y obviamente habla ¿no? de que mientras viene qué es lo que tiene que ser los creyentes mientras aguardamos la venida del señor qué es lo que se espera que hagamos qué es lo que se espera que nos ocupemos de buenas obras que nos ocupemos que estemos siempre trabajando que siempre estemos sirviendo ¿qué otra cosa nos habla esta carta de Tito hermanos ¿qué les impactó? Bueno el pedido de Pablo en esta carta es que Tito designe ancianos que prepare en cada ciudad con un fin con el fin de guiar a los creyentes de precisamente esta ciudad de igual manera hay exhortaciones especiales para jóvenes y mayores de ambos sexos sea hombre sea mujer para que tengan una vida justa o bueno o bien para que vivan en justicia precisamente esperando lo que también nosotros esperamos el retorno del Señor Jesús así que los creyentes en esta epístola son animados a que lleven a cabo buenas obras pues pero amonestados a recordar que la justificación es producto de la gracia y la misericordia ¿verdad? ¿de quién? de Dios así que los falsos maestros que menciona son reprendidos precisamente de Pablo ¿verdad? sí el cual el cual enfatiza ¿no? que la sana doctrina debe ser el punto central para todo creyente ¿no? así que Pablo usa en esta carta la usa para dar a Tito precisamente la sabiduría espiritual que necesita para guiar a la iglesia ¿no? de con una eficacia pues con una con algo firme pues sí él está usando aquí la palabra palabra fiel pero fíjense que hay dos un asunto que llama la atención dice este testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe el asunto de ser sano en la fe es algo interesante ¿verdad? sano en la fe es alguien que sigue la doctrina la pura doctrina la palabra fiel y no las fábulas judaicas no los mandamientos de hombres sino que lo que sigue la palabra de Dios es lo correcto porque es lo que va a inspirar para una actuar y una vida ética correcta fíjense que en el capítulo 2 cuando habla de la sana doctrina habla de las sanos en la fe y habla también de la sana doctrina cuando habla de los ancianos dice que los ancianos sean sobrios serios prudentes sanos en la fe fíjense otra vez el término sanos en la fe en el amor y en la paciencia aquí hay una hay una cosa que se llama elipsis que son omisiones o sea que se entiende porque los votos pudiéramos decir sano en la fe sano en el amor sano en la paciencia o sea está hablando de una sanidad una espiritualidad sana una espiritualidad sana quiero que se espera de los ancianos aunque aquí curiosamente en el versículo 2 habla en el 3 las ancianas claro están hablando dicen seguramente eran las esposas de los ancianos ¿verdad? pero de las ancianas también fíjense es la primera vez que aparece en Pablo esta expresión de las ancianas y entendemos que no son las pastoras pero si son las esposas de los pastores se cree que eran o simplemente mujeres ancianas o mujeres y se también sean reverentes no calumniadoras o sea no diablas y no esclavas del vino maestras del bien y ahí habla de que enseñes a las mujeres de que enseñes a los jóvenes ¿verdad? obviamente de una actitud de enseñanza está hablando aquí de Tito Pablo habla de Tito ¿verdad? de que él debe de corregir él debe de capacitar él debe de poner allí en la iglesia pues orden y hay un término allí este importante que vamos a a ver allá que es algo muy común que está pasando en las iglesias me gustaría que lo dialogaran está hablando de la sanidad en la fe de la sanidad en la doctrina pero ¿qué hay de aquellos que causan divisiones? porque él está tratando este asunto en la isla de Creta y posiblemente eso está pasando vean allá en el versículo 9 dice evita las cuestiones necias genealogías contenciones discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho al hombre que cause divisiones aquí lo que está usando para hablar de las divisiones pareciera ser que usa una palabra para hablar sobre elecciones de partido elecciones de secta pudiera ser o simplemente hay un cisma que está en Creta en Creta hay un cisma hay divisiones y dice aquí al hombre que cause divisiones llama la atención lo que sigue fíjense lo bien lo que dice en el 10 después de una y otra amonestación deséchalo amonézcalo al que está causando divisiones pero como que si no entiende lo has amonestado una vez lo has amonestado otra vez si no entiende entonces dice allí deséchalo sería quizás no lo está usando pero que sería casi casi una expresión similar a lo que ha usado al fornicario como también al que ha usado cuando ha hablado de entrégalo a satanás no lo está diciendo pero como que la idea implícita allí estaría también que sea entregado a satanás que pasa con las divisiones que en las iglesias está haciendo algo que está pasando mucho adelante hermano Ernesto por favor si hermana ahí da referencia también de Romanos 16 dice saludos unos a otros con ósculo santo o saludan todas las iglesias en Cristo esos son los que se comportan sanamente dice mas os ruego hermanos del 17 que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos dice porque tales versículo 18 porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones de los ingenuos porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal o sea ponerlos aparte disciplina inclusive como usted dice dejárselos a Satanás pero antes de eso estar amonestándolos con la palabra de Dios para que puedan ellos entender ya si ellos no entienden es recurrente esto no podemos hacer más inclusive hay gente que dice bueno no 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 yo no yo no llego a ese punto mejor dejo que Dios lo que Dios lo haga la verdad hermana eso no es lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice hey apártalo apártalo ajá es lo único sí o sea difícilmente eso son las palabras pero en la interpretación ahí nos topamos y mucha gente dice no 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 yo prefiero mejor se lo dejo a Dios bueno Dios entonces para que te puso sí entonces hay que acatar sí ahora aquí dice verdad de los hombres que causan divisiones cómo se daría uno cuenta verdad yo creo que necesita y pues es un llamado pastoral porque solamente el pastor se daría cuenta de cuando alguien ya está con ideas desviadas y que está compartiendo y que está haciendo proselitismo para causar esas divisiones porque a veces de repente pareciera que viene como un boomerang así algo boom y abrazador pero no no sucede así sino que es una es una sisma es una fractura y se va haciendo más y más grande es decir cómo prevenir por eso habla aquí de la cuestión de la amonestación que debiera de ser el aspecto preventivo no es la solución preventivo amonéstalos porque porque si no debes de esperar hasta que esto se divida o sea habría que trabajar había que pastorear había que estar cuidando a la iglesia y eso es algo muy importante o sea por eso Pablo está hablando de estas cartas y una de las cosas fíjense a veces como que nos desgastamos en tratar de corregir o sea si es correcto corregir las malas enseñanzas pero una de las estrategias para corregir la mala enseñanza no es abocarnos en atacar exactamente la mala enseñanza en en el aspecto de rebatirla específicamente bueno quiero explicarme mejor si el énfasis está en enseñar la palabra fiel si el énfasis está en enseñar la verdad el error pues no debe de germinar no debe de fructificar dicen que una de las cosas por ejemplo para detectar billetes falsos no es estudiar el billete falso a profundidad sino es estudiar el genuino para detectar el falso si me explico o sea si vamos a tratar si vamos a reprender pero por eso Pablo habla de una forma insistente que persistan que enseñen la palabra fiel porque realmente ese es el antídoto para eliminar cualquier herejía no es estudiar las herejías quién vino de dónde vino qué enseña si no es meternos de lleno a la palabra fiel la palabra fiel destruye las herejías destruye las falsas doctrinas las falsas enseñanzas o sea me refiero a que por ejemplo hay iglesias que pueden tener sesiones para hablar del demonio y del diablo y los exorcismos y hablan de tanto de eso que descuidan hablar de Dios mismo sino hablan más del diablo entonces a eso me refiero enseñando de la palabra fiel porque es lo que él le dice la palabra fiel es la que tú tienes que insistir con firmeza para que para que la gente crea y eso es lo que contrarresta la herejía algunos hermanos que quieran opinar para cambiar de tema e irnos a Timoteo porque ya nos quedan como 20 minutos máximo alguien quiere dar una palabra final sobre Tito a ver hermano de Monterrey que está levantando la mano más que nada sería una pregunta para usted ¿cómo interpretaría la palabra amonestación? ¿qué acciones implica la palabra amonestación? amonestar o bueno si lo vemos en otros sentidos pues puede ser como un renaño o una llamada que sea muy fuerte en otros sentidos simplemente puede ser como una advertencia en este caso ¿cómo podemos aplicar la palabra amonestación? o ¿cómo sería el proceso de sí gracias hermano hermanos pasamos a segunda de Timoteo a ver perdón no escuché bien alguien me lo puede hermana es que le estaba preguntando hermana ¿qué concepto tiene usted cuando la palabra de Dios dice amonestación? ah ok perdón no la había escuchado bien amonestación tiene que ver con la amonestación tiene que ver con enseñanza con guiar al hermano a ver estoy escuchando a alguien más ajá la amonestación tiene que tiene que ver con guiar con enseñar con trabajar con la persona no se trata de dar bibliazos no se trata de sino más bien de estar enseñando con paciencia amonestando para que lo estés digamos que trabajando y la persona corrija o salga adelante no se si me explico si hermano ok si la amonestación bueno pues vamos hermanos a segunda de timoteo segunda de timoteo ya es una carta que pablo está escribiendo desde una prisión desde la prisión de roma allá en el 64 65 es la carta que está escribiendo ahora sí esta carta la última carta de pablo y diríamos que es así como el legado de pablo pablo está escribiendo sí a timoteo y ya vemos que una de las cofas no ante esta carta pablo sabe que ya en ese de ese arresto de ese de esa prisión él ya no va a salir él empieza a visualizar su vida como el final esto ya es el final y es algo interesante me voy a ir hasta el capítulo 4 solamente voy a porque me llama la atención la parte final de pablo cuando dice yo ya estoy para ser sacrificado versículo 8 6 yo ya estoy para ser sacrificado y él está pensando en su vida como un como una un sacrificio una ofrenda a dios y dice y el tiempo de mi partida está cercano como alguien que está desmontando la tienda la campaña o está levantando el del barco el ancla o desamarrando para partir el tiempo de mi partida está cercano y luego dice he peleado la batalla he acabado la carrera he guardado la fe y lo que me espera es una corona fíjense que tremendo pablo está visualizando su vida pero él está viendo de una manera tan ilustrada cómo está preparándose para ese final que va a ser lo mejor de su vida la coronación la coronación ahora fíjense en ese aspecto de que es eminente por qué pablo le urge escribirle a timoteo esta carta porque ya sabe que es el final porque ya sabe que es lo último que le va a decir y le va a dar este enseñanzas hay varias metáforas que pablo está usando para hablarle a timoteo sobre su ministerio versículo 3 capítulo 2 tú pues sufres penalidades como buen soldado de jesucristo está hablando de un soldado y habla de fidelidad de entrega porque dice ninguno que milita en los negocios ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado está visualizando a timoteo como un soldado capítulo versículo 5 también el que lucha como atleta está hablando de alguien disciplinado que está ejercitándose versículo 6 el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero entonces está hablando de un labrador la paciencia de la espera del fruto del trabajo y luego versículo 15 procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero un obrero que usa bien la palabra de verdad y otro más versículo 20 en una casa grande no solamente hay utensilios de oro verdad de plata sino que también de madera de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra otra figura más que Timoteo es un instrumento para honra y por lo tanto debe de vivir en pureza tanto de doctrina como en su vida y aparte del atleta de luchador verdad hay otra figura más que habla ha hablado en la primera de Timoteo dijo tu hombre de Dios y aquí en el 24 dice el siervo del señor no debe de ser contencioso fíjense las figuras que está hablando verdad soldado atleta labrador obrero instrumento de honra siervo del señor siervo del señor en la primera carta ninguno tenga en poco tu juventud joven pero después terminaba diciendo tu hombre de Dios entonces fíjense toda la riqueza para describir como Pablo ve a un siervo o sea realmente son como que una multifacética labor ¿no? la espera la limpieza el tener la capacidad de contener de servir es lo que está hablando Pablo en este de este siervo este timoteo y hay esas metáforas ¿cuál es la que más se identificarían a usted? fíjense son metáforas de la vida cotidiana son metáforas del contexto de Pablo pero ahora nosotros la podemos tener ¿verdad? las podemos entender también son parte de nuestra situación pero Pablo le da una recomendación a Timoteo muy importante ¿no? aviva el fuego del don no descuides el don que tú tienes ¿cuál es el don de Timoteo? ¿qué es lo que él tiene que cuidar? ¿qué es lo que tiene que cuidar Timoteo hermanos? hago la pregunta ¿qué tiene que cuidar Timoteo? la palabra ¿no? la palabra de Dios así es como dice en el capítulo cuatro ¿no? que le Pablo precisamente está exorbitado exhortando a Timoteo ¿no? te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino ¿qué? dice que prediques la palabra que istes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende una vez más reprende exhorta con toda paciencia y doctrina ¿verdad? hay una razón porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conscuficencias que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las pábulas pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio así que básicamente lo motiva a que cuerde a que cuide todo lo relacionado con la palabra ¿verdad? ¿verdad? porque le dicen el 6 porque yo estoy para ser sacrificado ya ¿verdad? ya está básicamente despidiéndose de Timoteo pero sí le está encargando pues que que sea fiel que cumpla con con la palabra ¿no? sí fíjense que aquí cuando habla de que debe de exhortar con toda paciencia en relación a la pregunta que hacía el hermano la palabra que usa para exhortar es parakaleson en hebreo en griego es del paracleto ¿se acuerdan del paracleto del Espíritu Santo? el alguien que está siendo llamado al lado para acompañarte pues alguien que exhorta hace una función parakaleson es decir de estar a un lado de una persona para animarlo para acompañarlo no es que tú estés supliendo al Espíritu Santo aclaro tú no eres Espíritu Santo pero estás como puesto al lado también para apoyar para guiar sí hermano Gerardo quería levantar estaba levantando la mano sí para contestar o para complementar de este joven de Monterrey en cuanto a qué era la amonestación ¿verdad? sí la amonestación puede ser verbalmente o por escrito ¿verdad? esa amonestación es antes de sufrir alguna penalidad de sufrir algún castigo impuesto me refiero yo a otros medios ¿no? por la ley entonces la amonestación siempre va dirigida ahora sí a la persona antes de llevar a cabo un castigo fíjense que Pablo Pablo está haciendo de alguna manera eso también con Timoteo es decir lo está exhortando lo está amonestando lo está guiando y algo que a lo mejor pueda sorprendernos es cómo le está diciendo en esta carta aparte de todo lo que le ha dicho de qué es el ministro cómo es el ministro fíjense cómo le dice a él porque lo pone en varias ocasiones versículo capítulo 1 versículo 8 dice no te avergüences no te avergüences de dar testimonio luego él dice yo en el versículo 12 por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y vean el versículo 15 del capítulo 2 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse fíjense que aquí hay una situación muy enfática o se ha repetido en este consejo no te avergüences y él dice yo no me avergüenzo y te vuelvo a decir no te avergüences del evangelio a ver sería necesario decirle a un joven Timoteo un misionero un pastor no te avergüences por qué por qué es necesario decirlo por qué será necesario qué piensan ustedes por qué sería necesario decirle a alguien no te avergüences cuando es el pastor no o está a lo mejor como de esas ranitas no de los memes de las ranitas que dice uno hay veces que no me dan ganas de ir al templo pero luego me acuerdo que soy el pastor y se me pasa y se me pasa y ahí voy al templo bueno porque es necesario decirle no te avergüences no te avergüences hay que entender el contexto de la persecución la persecución era una situación verdad que los que podía ser aunque yo creo que no Pablo no está pensando en un joven que sea cobarde no que le dé pena pero quizás para decir no vaya a pasar esto tú no te vayas a avergonzar y recuerda que yo no me avergüenzo a veces es posible avergonzarse del evangelio acuérdense de un Pedro verdad cuando fue probado allá cuando dice tú eres de ellos que dice no yo no es nada y lo conozco él se avergonzó se avergonzó verdad bueno hermanos que darda pienso yo que pienso yo que se lo dice por lo lo tímido ¿no? ajá la característica tímida que él tenía ¿no? de para me imagino yo que había cierta timidez ajá como nos pasa ¿no? cuando de repente estaba parado en el púlpito ver todas las miradas de los hermanos entonces como en el caso de Timoteo es un pastor joven y Pablo afirma y habla de su timidez posiblemente por eso él le dice no te avergüences ajá o en base a lo mejor pues no quiere verdad ser muy este quiere ser muy modesto él por eso fíjense también me hace pensar en lo que le dice en la primera carta en el capítulo 4 versículo 15 dice ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos es decir que todos se den cuenta de tu crecimiento y le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina quizás a veces el avergonzarse es a lo mejor hasta ocultar tus dones el decir que no que no puedes que no eres capaz que no vas a ser porque pues te ves chiquito ¿no? y no te avergüences el señor te ha capacitado dice aviva el don y no temas decir que el señor te ha capacitado para hacer lo que haces y hazlo con soltura hazlo con pasión hazlo con amor y Pablo verdad le dice yo te encarezco delante de Dios ¿verdad? que tú hagas que tú reprendas que tú exhortes que tú enseñes que tú prediques la palabra porque a lo mejor si puede haber cierta timidez en hacerlo ¿verdad? no es que sea cobardía pero como que a veces se impone a lo mejor el medio y eso puede ser parte de eso pero fíjense que otra de las cosas que vemos para finalizar hermanos que ya estamos terminando en esta carta es triste también cuando él dice él le pide que Timoteo vaya a verlo es uno de los propósitos de esta carta también aparte de animarlo y todo él desea que vaya a él porque él se siente solo él se siente solo y fíjense en medio de esa soledad y en medio de pensar que su muerte ya es inminente todavía él dice cuando vengas trae el capote allá en el versículo 13 el último capítulo 4 trae el capote los libros los pergaminos fíjense él tiene hambre él tiene frío se trae el capote pero él tiene hambre de conocer más él tiene el deseo de seguir instruyéndose hermanos ya está al final del tiempo y todavía dice trae los pergaminos y obviamente también el deseo de tener la compañía de su hijo Timoteo que él vaya a verlo hermanos el ministerio no es tan solitario el ministerio es para que lo vivamos para que hagamos nexos compañerismo relaciones Pablo eso es algo que insta mucho verdad insta mucho él siempre manda saludos a la gente y te saluda fulano y perengano y recibe saludos de este y de aquel Pablo siempre conecta a la gente y él no es un solitario aunque está solo él sabe que hay mucha gente que lo ama hay gente que está al lado pero sobre todo vean lo que dice el 17 cuando dice que todos lo habían dejado nadie estuvo dice pero el señor estuvo a mi lado hermanos pues terminamos que el señor que nosotros sintamos esa convicción esa seguridad de que el señor está a nuestro lado para seguir adelante algo quiere dar una palabra de despedida para todos ya nomás para terminar también este vemos el 14 y el 15 ajá aquí en Timoteo en el capítulo 4 Pablo hace referencia él sabe que ya ya se acaba él termina ahí hace referencia de precisamente a quien entregó en el anterior dice Alejandro el calderero me ha causado muchos males pero ahí ya él dice el señor le pague conforme a sus hechos y le dice a Timoteo guárdate tú también de él pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras nada más para sí hermano muy bien cuídese de los malos de los que no los quieren bien pero quedémonos con quien nos ama el señor está a nuestro lado aún en las dificultades sin las pruebas hermanos hermano Ernesto por favor que quería comentarnos no pues nada más hermana de que por eso le decíamos que nos brincáramos esa porción pero pero nada no se crea hermana es broma pero no nada más que Dios nos ilumina hermana a través del Espíritu Santo la palabra de Dios y seguir adelante echándole ganas hermana eso es lo más importante exhortar un amor y y este y pues seguir los consejos de Pablo que le daba esos jóvenes líderes jóvenes pastores y tratar de que Dios nos ayude a poder estar pastoreando estar enseñando con nuestro testimonio hermana y que sea congruente lo que decimos con lo que hacemos y con lo que vivimos así que así es bueno hermanos este estamos despidiéndonos de esta clase esperamos que sea de bendición para todos este no sé si alguien quiere hablar del grupo de Monterrey este o solamente están despidiéndose ok hermanos que Dios les bendiga que tengan un fin de semana muy hermoso que el Señor los use poderosamente en sus ministerios gracias y nos vemos en 15 días conmigo para seguir nuestras clases ya estamos acercándonos al final les animo a que vean los videos que estudien un abrazo para todos que Dios les bendiga gracias 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 por ver el video.